Hola chicos, este es Pembro de Canciones, el escritor Carlos Duque, el escritor de Pembro. Cuéntame cómo fue el escritor de esta obra que es la familia de Medellín, el escritor de Pembro, el escritor de Pembro, el escritor de Pembro, el escritor de Pembro, el escritor de Pembro. Y cuando trataba el tema dije, mi historia con contar, bien interesante, y la escribí, el escritor de Pembro en Venezuela, con un poeta, y a raíz del contaje de Venezuela, me llamaron para hacerle Miami, y resultaron que encontrábamos una actitud maravillosa, con la Pembro de Canciones, con la Medellín, y bueno, desde que la apuntamos, hay gente que la ha visto de 3 o 4, 5, y esas increíblemente tropas, porque la ven y quieren llevar a su familia, quieren llevar a su mamá o a su hermano. Pero, ¿a qué? Estoy agradecido, a ninguno de verdad, a GECO lo hubiera pasado. Para un escritor, o para un poeta, o para cualquier persona que no se venga al arte, es importante investigar, escribir toda esta cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tocar, bueno, si te inspiraste en el Estado, que es muy importante para todo, y, a veces, me imagino que decidís tomar el tema del tema. Claro, y si te soy honesto, ya lo siento con la artística, esta es una de las obras que he escrito para la vida. Yo la escribí en una noche. Claro, yo hice primero una versión para un formato de las obras que no tenemos. Ok, si lo tenemos aquí. Son obras de 15 minutos. Esa obra la escribí para mí. Y, después, la larga y se la recoglar. Eso sí les llevo más tiempo. Pero... Perdón. Pero la obra, de verdad, que... Hay otras. Es que algunas necesitan como más trabajo que otras. Más investigación. Ahorita estoy escribiendo un proyecto que es el Tributo de Gustavo. Y, de verdad que sé que lo que me ha quitado mucho trabajo que me va a hacer. A ver, yo envía. Entrevistas. Escucha todos sus discos. A ver sus películas. Cuando eras un buen paréntesis, a ver quién era. El personaje. A ser a ti me lo conocía, pero al canal. Porque casi que desde que empezó, yo... Tenía todos sus discos. Recibieron que... Seguí su carrera todo el tiempo. Y todos sus discos. Porque... Con eso se me hizo fácil. Con... Y fue algo más y un refluyo. ¿Qué fluye? Porque ya estás... Dice, más grimes. ¿Dónde? Sí. Se le vuelan también. Tengo el trabajo de... Con algún oficio. Contaje. Me he escuchado para ver. Sí. Me he escrito varias de las novelas. No sé. ¿Algún compel que me pasen a la mía así? ¿De Indiana? Tú tienes... Una de... Chicas más. No, chicas. No, chicas. No sabores. Está bien. A ver si va a hacer un casting para... Para mí. Bueno, ¿y qué? Porque ellos... Miren, te quiero un saludo a C.A. En producción. Y a... Y a... Y a... Y a... Y a... Un saludo a la gente de C.A. C.P. Producciones. ¿Son por separados? No, lo mismo. Nosotros mismos. Ah, ok. Un saludo a la gente de C.P. Producciones. De Telecom. De Univision. Juan Carlos Pum. Que estamos aquí presentando. Mi obra T.P.A. 3. Con un elenco maravilloso Carlos Pata. Fran Medina. Y Flor Ruiz. Y bueno, contentísimas de estar aquí en Guayaquil. Y próximamente en Quito. No se pierdan más de lo que es Genestore. Que es más importante sobre la obra ya. No te interesa. No te interesa. No te interesa. No te interesa. La verdad es historia. Muchas gracias. Te ganaste el papel. Chao. Chao. Chao.